Real hasta la muerte oíste cabrón Perdóname Dios mío porque yo he pecado Tu este dinero me tiene enamorado La fama y el poder a mí me secuestraron Pero yo no me voy a morir Y ahora estamos aquí, seguimos aquí Soy incómodo como Panamá de Dí Yo nunca voy a matar a lo que más tengo no caer Yo nunca voy a matar a lo que más usamos y yo seguí Brindamos por todo el dinero que hacemos Brindamos por los carros que tenemos Brindamos por los cuadrados que vendemos Y a todas las baby que le metemos Brindamos por todo el dinero que hacemos Brindamos por los carros que tenemos Brindamos por los cuadrados que vendemos Y a todas las baby que le metemos Mis hermanos se mueren por mí, yo me muero por ellos también Los kilos, los fardos, los fardos, los boteos y por fardos los kilos son cien Yo soy una estrella, eso es mi cadena como si estuviera en Belén Y yo tengo una cruz en el bicho y tengo a tu puta gritando mamen Ya lo tengo, lo vuelvo, la fe en el no pesarejo La roja está pa' los pecos y tu teo más bien como checo Doscientos mil en el cuello, los kilos y los sellos Se matan pa' en el espeso y el cariño se encarga el caballo El cariño ha pintado y puto, no hay nada chico en el botón De fría, mi texito, mi texito, mi texito, mi texito, mi texito, mi texito, mi texito De la lupa es de la cuarta generación, le compré el de 552 En el cariño tengo un millón y yo me toco para mi casa a la ratón Yo compré el Panamera, acostamos mis celda desde la nevera Y los cabrones que a mí me arrestaron pensaron que me jodieron mi carrera Pero le quise un millón dando precio y yo soy intojable adentro y afuera Y mi puta está hecha completa y tiene el culo como Nantega Rivera Brindemos por tu dinero que hacemos Brindemos por los carros que tenemos Brindemos por los cuadrados que vendemos Y a todas las babies que les metemos Brindemos por tu dinero que hacemos Brindemos por los carros que tenemos A tu gata le metemos La puerta no tiene freno Con los enemigos pintemos La villa es directa y ya no nos caemos Ya te hayan visto el millón Con tu santa con villabalos millón No corremos por la traición Yo vengo película, le muerto película Brindemos doble, en el juego estamos Flipamos las cales y duplicamos Vendemos por todo el dinero que hacemos Brindemos por los carros que tenemos Brindemos por los cuadrados que vendemos Con las babies que las metemos Ya estamos aquí, seguimos aquí Yo soy intocable como Pablo en Medellín Yo nunca voy a matar a un hermano como Caen Yo tengo a mis soldados como Sammy Josey Brr ¡Ah! ¡Ah! Gracias.